El último artículo que escribió el periodista fue de El Chapo, foto, especial. El periodista Santiago Barroso falleció la noche del viernes en un hospital de Sonora, después de que fuera atacado en su domicilio por sujetos armados y recibiera tres impactos de bala. Su muerte, al igual que la de otros periodistas en México, está relacionada con su profesión en un país donde la denuncia social muchas veces se paga con la vida. Barroso tuvo una larga trayectoria periodística. Lideraba el programa San Luis Hoy en la emisora 91,1 FM Río Digital, colaboraba en el seminario contraseña, y dirigía el portal digital 653, donde tenía su propia columna, sin compromisos. Su última publicación en este portal fue el 15 de febrero. Y era un análisis sobre las razones que llevaron al narcotraficante Joaquín, El Chapo, Guzmán a incluir la ciudad de San Luis Río Colorado en su ruta hacia Arizona durante el tiempo que estuvo al frente del cártel de Sinaloa. Los sujetos armados tocaron a la puerta de la casa de Barroso y cuando éste les abrió fue atacado a balazos. Foto, Twitter, en el artículo, que lleva como título, SLRC, La ruta del Chapo, Barroso aseguró que el capo de la droga acabó al menos media docena de narcotúneles a lo largo de la frontera con San Luis, Arizona, con un valor de entre 2 dólares estadounidenses a 3 millones de dólares. Y enfatizó que aunque algunos han sido descubiertos y destruidos por autoridades estadounidenses, otros continúan tan activos y redituables como siempre. El periodista, quien tuviera 47 años de edad en el momento de su muerte, explicó que el corredor San Luis, Sonora-San Luis, Arizona fue parte del dominio de la organización de Guzmán Loera desde el momento en que éste asumió el liderazgo del cártel, tras la caída de Miguel Ángel Félix Gallardo. De acuerdo con Barroso, la plaza le fue confiada en primera instancia a José Luis Angulo Soto, alias, Mi Niño, a principios de los años 90. Fue él quien se encargó de robar 476 kilogramos de cocaína de las oficinas de la Procuraduría General de la República, PGR, el 21 de mayo de 1997. Aunque este acto le valió al, Mi Niño, y, el Pony, tener que huir del país, Barroso lo definió como, la primera demostración de poder del cártel de Sinaloa en este corredor fronterizo. Santiago Barroso, de 47 años, falleció a las 11 de la noche. Horas del Viernes Foto, Twitter, el periodista refirió los nombres de quienes se encargaron de la zona durante todos los años previos al arresto de Guzmán Loera, entre los que destacan Víctor Manuel Contreras Espinoza, La Tamalera, Gonzalo Inzunza, El Macho Prieto, Manuel Garibay Espinoza, a quien apodaban, El Manuelón, El Michoacano, y Armando López Aispuro, alias LLYG, El Licenciado. Esta fue la última columna escrita por Barroso, donde describió los inicios de las operaciones del cártel de Sinaloa en la localidad. Hablar del emporio construido por Joaquín Guzmán, Loera sin incluir a San Luis Río, Colorado, sería una notable omisión, apuntó el periodista en lo que sería su última nota informativa antes de ser asesinado. El sonorense recibió dos impactos de bala en el abdomen y uno más en la clavícula, murió en el hospital a causa de las heridas. Con su muerte, El País suma cuatro periodistas asesinados en lo que va del año. Su muerte ha sido condenada por Jan Jarab, representante de la ONU DH en México, quien dijo que, este y los demás crímenes contra la libertad de expresión deben ser investigados y esclarecidos efectivamente. Este domingo, Alejandro Encinas Rodríguez, titular de la Subsecretaría de Derechos Humanos, Población y Migración de Gobernación, aseguró en conferencia de prensa que se hará todo lo posible para el esclarecimiento de los hechos.